Bienvenidos chicos chicos chicos, de otro nuevo vídeo de Dragon Quest XI El Echos de un pasado perdido, se me ha olvidado como se llamaba esto, Dragon Quest XI Echos de un pasado perdido, estábamos en Solalulu porque vinimos a recoger Que recordamos una misión secundaria y ahora tenemos que irnos Así pues, ¿cómo tenemos el tema de misiones? Pues ahí en Miseraneos podemos ver el catálogo de misiones Aparte esta que era la de matar con furia salvaje al Podendraco Que esto lo haremos en un futuro porque lo intentaré ver varias veces Y nunca conseguía rematar al Podendraco con la furia salvaje No se daba nunca la casualidad de matarlo así Tenemos la de Santa de sube de devoción y ir fuera del agua Para ello tenemos que irnos, ya cogimos las misiones El día anterior vamos a viajar hasta Gondolia con el tele de regreso Nos vamos a ir a Gondolia Y tenemos que buscar a un anciano en la parte noroeste de la ciudad Vale, adentro en la entrada de Gondolia Vale, a ver, noroeste Un anciano en el noroeste Un anciano en el noroeste Aquí no hay nadie Igual está en el barco Igual está en el barco Ah, mira, está aquí Ya hemos dado con él Está aquí el señor Jojo, no lo parece pero cuando yo era un bambino tenía la voz de un ángelo El piccolo ángelo me llamaba El capitano del barco más grande Gondolia me llevó a bordo para que le cantasen a un marinero Si viajar por todo el mundo es muy divertente Hasta las criaturas marinas venían a escucharme cantar Una vez dilagaron una sirenete de verdad Si no me queréis voy a preguntarle Vale, le tenemos que decir que queremos una canción No, di certo Esa es la sirena que vivía hace tantos años Sono mucho felice de que me recuerde Sono felice Me gustaría mucho cantar para ella Pero ahora sono un viello La mía boche no es lo que era Pero tú eres un ragazzo fuerte y sano Te quedarás sin aliento Si te enseño le cantarás la mía canzone Gracias, mille, viajero Ven, escucha con atención La canción dice así Adiós, click de escenario del concurso Adiós, pastelería Me dirijo a Octagonia Con mi humilde mercancía Mi destino es Octagonia Pasando por Distandam Te escribo una carta, amor Cuando vuelva a lograr El ti me despido hasta que juntos volvamos a estar Como me duele la parte de ti No bondoria dejar Cuánto hace que no cantaba esta canzone Ahora toca a ti Viajantore Haz que la sirena escuche una vez más mi saloma Vale, aquí vamos a volver a Náutica Así que A ver, vamos a volver a Náutica Triángulo Magia Tele de regreso Y Náutica Menos más que tenemos esto para viajar Es, ¿no? Como mucho voy a estar una hora Como mucho ¿Era esta la mía ragazza? No La mía bambina no era esta, ¿no? Era una que está en Tiene una roca La mía bambina ragazza Vale, vamos a poner automático Que vaya solo La que está en una roca Esta no es, tampoco No está en una roca esta Tampoco es una roca ¿Dónde está la ragazza de la roca? Eso parece enamekianos Padre de chenomica mía Aquí está la ragazza de la roca Bienvenida a Náutica Es que han tardado un montón Me has encontrado Joder, lleva nueve meses por lo menos Te canto su canción Mira, te canto la canzone Adiós querido, blablabla Ya sabéis, mi destino Blablabla Me despido, blablabla Cuando voy a dejar Esta cancioncilla Que tanta mamá parece que hay fue ayer Cuando a esos alegres acordes Suyos escuchaba Y ahora es un viejo canoso Que corta vuestras vidas Es curioso Llenáis la música de pasión Porque sabéis que la vida Es un cortodón Vuelva a sentir la pasión Gracias a ti Y a tu voz Sin parangón Te acepto Ruebes esto Permite que tenga contigo el gesto Vale Un tridente De gracos Pam Misión cumplida Dame a regaza A ver el tiempo De usar tridentes Tridentes lo usaba Servando No Serena Usa tridentes Si, tridente Lo que pasa es que Si le pongo la tridente Esto no roba PMs Esto puede hipnotizar Pero Bueno Pachando Vamos a la siguiente Mi amore Para la siguiente Que ya la tenemos Hay que irse a Vale Ahora nos ponemos La Lulu Vale Hay que ir en barco Entonces No sé si podremos ir Magia Tele Regreso A Hostia No tengo ninguna El barco Donde lo tengo Ahora mismo En Náutica Soralulu Podemos ir a Soralulu Y subir Para arriba Yo creo que es una buena idea Porque Está como muy al norte Vamos a hacer eso Está como muy al norte Por la derecha Y me pueden ir bien Por lo dicho Vamos a estar una horita Como mucho O hasta que Saquemos un trofeo De historia Lo que suceda antes A ver Amor mío Dejas embarcar Me gustaría jugar La versión de S De Dragon Quest Pero Cuando se pueda En Prey 5 Solo para que los tiempos de carga Sean mejores Y Por streamearlo Claro No pues mola Siempre es una saga Que me gusta Pa 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 Grupo de enemigos Luchemos Al lima limo Te voy a mandar Al concom Hasta luego Vale Y ahora Podemos usar La magia Hostia Pues si que tengo Mierda Aquí para Y regalar A ver Podemos usar Una Mini Explosión O un incendio Ah bueno Ya la lanzé Directamente Vale Y Serena Mi tornado Estos los dos Con buena vida Ah Jader No me conozco Con Uros Vale Pues Hay algo Que le haga Mucho Daño Golpe De cadera Quédale con el culo Si puedes Pum Culazo Hostia Verónica Estás en la verga Verónica Estás en la verga Vamos a probar Incendio Bloqueado Vale Vamos a hacer Una 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 Miniculación Verónica Verónica Un mister Te pego Físico Para recuperar PM Te pego Físico Para recuperar PM Te pego Físico Para matarte Tenemos que llegar a riva Coño Un grifo Y un limo Vale Vamos a meter Una 6 8 Ataqueinio 7 Incendio Ataqueinio Minicendio Minhelada Vamos a hacer Una minhelada No Minhelada Un incendio Estos Tú fuera Ábola Tú fuera Ábola Solo queda el grande Vale Joder Verónica Siempre está en la verga ¿Eh? Verónica Está en la mierda Siempre la Podre Joder Pégale con tu culo Pégale con ese culo Hermoso que tienes Vale Poder hacer un ataque fuerte ¿No? Ay Ataqueinio Bueno Venga Vamos a volver a curar a Peroniquita Acuchillada Y fuera Ataqueinio Ataqueinio Vale Menos más que aquí Sube gente Que no está jugando Pues si no Me iría por espadas Pero por el luminario También me iría Protección sagrada Eso está bien Lo que pasa es que Hay algo mejor Puff Colpongo el poder Enmigo Y lo vas a hacer Desaparecer Aumenta la agilidad Aumenta la resistencia Hostia Un ataque que causa Daño grabar a los dragones Aumenta el poder de ataque Al estimar espadas 12 puntos Hostia Prefiero esperar un poco Voy a esperar un nivel más Es que subirme El daño de ataque De espadas Que al final Yo voy a ir a espada Y escudo Seguramente Eso puede estar muy bien ¿Sabes? O sea Desembarcar aquí Y solo es un nivel más Puedo aguantar Vale Y A ver Hay un Trozo Supuestamente A la derecha Vale Está el naranja Y el azul Vale Más anillo Vamos a coger el azul Primero Y ahora vamos a coger El naranja Vale Una imagen tallada Qué suerte Con mucho cargo Se guarda la jazz Con el bolsillo Vale Hemos encontrado La imagen tallada Que buscábamos Ahora tenemos que regresar Al colega Que estaba En la Isla Es hora Lulu ¿No? Sí Magia Telerregreso Sol a Lulu Igual Igual tenemos que ir Hacia el mar Pero bueno Vale Volvemos la figura tallada Y supuestamente Ya estaríamos Y con esto ya Deberíamos Seguir con la historia Cuando entreguemos Claro Vale Entregamos Y nos vamos Ya No puedo saltar ¿Verdad? No Me encantaría Pero No me dejan saltar Saltar En este mundo Fuerte A ver amigo Has vuelto Y bien La has encontrado Aquí tienes Toma ya Mi querida Lona Has vuelto No volverá Dejarte marchar Lona Desde que te perdí Tengo miedo Estoy triste No me había sentido Así Desde que mi madre Murió Siento que tengas Que presenciar Esto amigo No son formas De comportarse Para un tipo Tan duro Como yo Nunca se lo he dicho A nadie Pero la figura Fue un regalo De mi madre Aunque tenga pinta De mal Un desarmado En realidad Soy un cobarde Me da miedo Hacerme a la mar Yo solo Pero si llevo Mi lona Es como si Mi madre Viniese conmigo Tengo la misma sonrisa Cuando el mar Se encrespe Y pienso Que no voy a sobrevivir Miro la cara de lona Y me da fuerzas Para seguir Malo viajero Si no me hubieras traído Mi amuleto No habría sido capaz De hacerme a la mar Nunca más Toma Te quiero regalar Te quiero regalar El grupo Yo he quedado nervios Si mi madre estuviera aquí Me hubiera echado Un día de estos Tendrá gallas Para navegar Sin mi amuleto Vale Me ha dado como Una especie De accesorio Así que Me imagino Que Verónica Que es medio bruja Lo de brujo Le vendrá bien Una carta Para la fortuna En buida Podría hacer Que los concursos Cancen su máximo potencial Pues ahí lo pienso Lo que pasa es que Claro Habría que perder Unos stats Quizá un poco Interesantes Menos 1% Más de probabilidad De conjuro crítico Quizá No Menos 1 Será 1% Más de crítico A la hora de hacer Un crítico Con el conjuro Supongo yo que será eso Vale Vamos a hacer Un teleregreso De todas formas A Solo rumbo mar A ver si podemos Volver Que Lo que hoy nos espera Entre comillas Es Bastante largo Vale Tiene que ser Saliendo de náutica A ver Vamos a marcar aquí otra vez Claro Claro Lo que en mar Es que me dejan en el mar Vale 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 entonces Magia Teleregreso Queremos ir a náutica Yo creo que hoy no haremos Trofeo Pero bueno A ver Vamos a salir El barco está aquí El barco bajo el agua ¿Sabes? Es Es increíble No me puedo ir Directamente aquí A ver Con esta mujer Si hablo A ver si Por favor Llévame a la embarcación Vale Digo Como salgo Aquí si no ¿Sabes? Vale Saliendo de náutica Hay que irse A la columna de luz Mercada en el mapa Bueno Que es esa ¿No? O no A ver Eh Un mapa Tributos Charlar con un grupo No No quería charlar Con la gente Luego no es igual Ah Que hay que volver A náutica Hablar con Hay que volver A náutico Es que me dice Como que la reina No me ha dicho Pero la reina Se me dijo A no ser que no se haya quedado Tenemos que ir a Fenon Onem Pero Voy a hablar con la reina Otra vez Por si acaso Es que Esto es lo malo De jugar a juegos De nueve meses En nueve meses Que al final Es una Caca esto Si lo juegas De muy tarde En tarde Malo Porque pierdes Todo Pierdes No pierdes Todo en verdad Pierdes El hilo Pierdes Controles Aunque bueno En este juego No es que haga Falta mucho Tener controles Pero Si que pierdes El hilo Pierdes la Pierdes todo En verdad Ah coño Que está la iglesia Fuck ¿Dónde está La reina En este Es que no me acuerdo Como se sacaba El mapa También Se cae una opción Ah bueno El cuadrado Su palacio Está aquí ¿No? Esto parece La iglesia Ah vale Supongo que nos lleva Otro mapa Vale Ahora ya hay que hablar Con esto El árbol del mundo Lo ha querido No estás aquí Por casualidad Debes cumplir Su deseo Su voluntad Si que zarpa Las corrientes Del tiempo Que se mueven Sin cesar No olvides Que los caminos De la vida Son intrincados Sin embargo En todos los caminos También conducen al árbol A lo este Hay un torbellino De aguas cristalinas Vale El director Es algo céntrico Pero verás Que utiliza la pena Contactarlo Con el servicio Al lado Vale Perfecto Vale Ahora yo supongo Que sí Que ya sabemos Que es con el cuadrado Esto es lo malo Que tienes que poner Al día De manera Muy hardcore Vale Venga A ver si por lo menos Echemos una horita Horita y media Y me conformaría Con eso Aunque no hagamos trofeo Me Me conformaría Con avanzar Aunque no hagamos trofeo Vale Vale En la parte oeste Hostia Eso está Lo mal por culo Vale Quieto Teletransporte No hay forma De salir al agua Nada Vamos a ir Vamos a ir A nada Ya está Vamos a nada Ya está Pelearemos Pero lo que hay Aunque peleemos Tardemos más Da igual Peleamos un poquito Y así recordamos Jade en ultra instinto Barrio de fuego Pues hazlo Jade Madre mía Hostia Pensaba que iba a ser mejor El ataque indio Incendio A ustedes El anticiclón Voy a recuperar Maná Porque Verónica Vuelve a ganar Verónica Vuelve a ganar Verónica Aparecen Dracolimos Mi ataque indio No era Mi ataque indio Son ratos Mi incendio Es A dos A estos Tengo para todos ¿Verdad? Ataquen las piernas Nada Vamos a atacar Normal Y ya está Coño Has fallado Fallan El uno Al otro Madre mía Un incendio ¿No? Incendio Está roto Y yo De vida Serena Ahí Ahí Pero bueno Vamos bien Venga Vamos a seguir Y esa por aquí Parra Papá Nosotras Colimos Nosotras Colimos Pincha Me has quitado Un super uno Uoh Es que no quiero hacer Nada de esto Muerte Podré hacer muerte A ver si puedo Muerte Ahí estamos Recupero A Xochete Xochete Ingo Rikin I come Back Xochete Mío Xochete Mío Xochete Mío Me llevo Hostias Vamos a entrar Al hombre Uf Uf Está la cosa Dura Se prendió La cosa Se prendió La gozadera Hostia Conjuro Crítico Ha pegado Un criticazo Que no veas Pues te pego Con mi culo Vale Si no No puede lanzar Conjuros Pero Verónica Quincy Sí O sea Un minicendio Para matar A uno de estos dos Pero yo te puedo curar A ti Que no pueda curarte La otra No quiere decir Que yo no pueda curarte Como no puedo lanzar Hechizos Pues te pego Con mi vara Bloqueado Adiós Amiguito Vamos a punto de destreza Vamos para allá Todavía tardaré Un poquito Llega Dos o tres combates Más Digo A ver si es un truco De poniendo el cuadrado No te salen enemigos No Coño Zenutrias Zenutrias A ver Zenutrios Cuarenta y tres Cuarenta y tres No es mucho Golpe de culo Ni tornado Tío Se ha curado Se ha curado 56 Se ha potenciado Un poco No, pero mi descarga Carga buena Adiós Adiós Zenutria Recupera Un poquito De mal Ando No has podido Con ello Recupera Mal Más Venga De básico De queda poca vida ¿No sigue algo de mana? Venga Cuatro Está bien Ojalá se va a curar otra vez No has podido Pringao Toma Mal De una cámara No sé Ahora estás muerto Qué guapa La milicia de Nutria Venga Estamos llegando Por fin Hay una columna de luz Tocará el arpa del orelay Sí Vale Vale Podemos desembarcar ahora Champs Sauvage Y como siempre Pues hay que eliminar Los monstruos Todo lo que podamos Refriger objetos Hay que irse primero al campamento O sea De la parte Sur Que estamos nosotros En el medio Así que nada Vamos a Enigrar enemigos Empecemos por este Limos Y cosas feas Vamos a poner mago Vale Vale Me hago fuera Super Verónica Super Verónica Winstern De una explosión De una explosión Mata al mundo Vale Se ha curado Vale Ahora voy a intentar Hacer muerte Vale Bueno Son debilillos Vamos a recuperar Mana Ha fallado Vamos a seguir recuperando Vamos a seguir recuperando Hasta luego Vale Bien Verónica Winstern Vale Podríamos Eso ya lo hemos matado Vamos al sur Vale Entonces Vamos a intentar Ir primero al campamento Que es la parte De juego Vamos a ir primero Para allá A ver si por lo menos Hacemos esa primera parte Y eliminar Todo enemigo Lo vayamos viendo Hemos visto ya Un enemigo De estos Verdes Si vemos otro tipo De enemigo Pues le pelearemos Vale Vamos a por estos voladores Vale Pues Probemos Una Un incendio Con los voladores Vale Al de la derecha Le queda Muy poco De vida Así me voy a centrar En este engrejo Como es macizo Le voy a pegar Un golpe de cadera Y le voy a dar Con el Ataque Es macizo Así que yo creo Que mataría Algarri Hostia no mueve Pensaba que moriría La verdad No Te lo tengo Recarga Maná Muerte Muerte Me encanta Muerte De momento parece Que es bueno Vale Vamos a matar Esas cosas También Que son Nuevas Me da un coraje Que ataje Con el Lanza Pepinillos Revenidos ¿Qué es esto Tío? Ah Golpe de cadera Nada Eso Me da Pepinillo Hostia Madre Que parido Me han matado Me han Violeteado Vamos a hacer un incendio Ahora lo resucito Inspirada La super serena Vale Eso lo haremos Luego Vamos a hacer Una semi Resurrección Al pobre Vuelva a la vida Hijo mío Están duros ¿Eh? Los pepinillos Vale Vamos a usar El poder De curación Eso está mejor Vale Eh Mini tornado A ver si muere Aquel Pepinillo fuerte No te voy a ir No te voy a ir No te voy a ir Y volo Se pincio Easy peasy Easy peasy No me squeezy Vale El cangrejo Que también Tenemos la caña Tenemos la caña No me faltaría La sombrilla Esta Vale Zombrilla Y pepinillos 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 Sé que son duros Pepinillos Yo creo que son peores Menos más Menos más que no lo ha dado Porque Iba fuerte ya No me doy A ver ¿Eh? No me voy a ir el incendio allí vamos a probar muerte con el pepinillo no, no siempre iba a salir hostia vale, venía fuera minicuración paveroniquita incendio o minilada no, minilada, creo que no voy es que voy on fire está bien minitornado supongo que bueno, es que están volando pero bueno, puede ser que lo haya matado a uno, ¿no? bueno, no ha sido gran cosa, pero vale, me sirve me he crecido una sombrilla vale, campamento vale, en arte sur, este, este, al oeste vale, hay un hasta la noche, no vale, justo allí hay un cofre o sea, por la otra dirección mira, ya estoy viendo el cofre cofre 5, lo que te crió vale, tenemos una mini medalla vale, tenemos que ir a la ciudad primero a Phenom, 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 Phenom vamos para allá vale, vamos a ir a Phenom, Phenom, Phenom y vamos a pelear un poquito también no mucho, pero lo suficiente como va a echar un combate con la sombrilla vale echamos última pelea y nos vamos para adentro que vamos a gastar en el mana que tenemos y eso que he atacado yo primero tío, no entiendo por qué he atacado primero y es que me bueno me he matado la única que puedo resucitar es que tócate los cojones tío voy a intentar huir es que tío no es normal vamos a matar a Serena voy para ahí en Priasta es que me ha matado la única que puedo resucitar y luego encima es que no quiero gastar piedras y dracir porque no son precisamente muy comunes ni muy baratas pero tío es que no es normal que me mate la única que puedo resucitar con magia es como venga pues no peleamos vale hay una misión secundaria que vamos a realizar es que no se nos ha matado no se nos ha matado yalo y si lo va Vale, quieren volver a visitar la montaña Fenomenon Fenomenon Estamos hechos unos fenomenon Esta es la historia principal y esta es la misión ¿Has visto farolillos? ¿A que son bonitos? A mi me encantan, pero a mi son lo más importante Mi misión en vida es mantenerlos encendidos Farolillos son símbolos de aquí Turistas vienen de verlos, muchos, muchos Todo el mundo dice que son muy bonitos Pero algunos ya tienen años, muchos, muchos Están muy viejos y desgastados por el tiempo Quería arreglarlos, claro, pero se me ha acabado Paño impermeable, sin paño impermeable Pues no puedo conseguir más La única manera de obtenerlos es cazando a monstruos Llamados sombrías siniestras, pues son fuertes Muy fuertes para mí En cambio tú pareces fuerte y valiente, sí señor ¿Me sería tan amable de ir a conseguir paño impermeable Que necesito para reparar el farolillo? Tienes el corazón grande y generoso Suelen merodear por la parte sur de Cam Pero solo el día de lluvia Me interesa alguna y traerme paño impermeable Que necesito Vale Vale, no hemos... Farolillos parece que no hemos pillado Vale, a ver La posada no está abierta entonces, ¿no? Necesito resucitar a... Ah bueno, Serena se ha resucitado ya sola Ah no, esto es la tienda La posada entonces es lo que está aquí Que está cerrada, ¿no? O no Esto es una casa que hemos entrado sin más Es que no sé por dónde tirar Vale Podría intentar hacer la misión secundaria Que no sé ni qué es lo que hay que hacer Pero ya que la tenemos activada Vale, también parece que hay un cofre Ah, coño, aquí Vale, con un cuerno de dragón Vale Cuerno de dragón Vale, vamos a hacer primero la secundaria Que si no nos perdemos Vale Pues nos vamos a tener que curar con magia De la propia Serena En tu caso Semicuración En tu caso Semicuración En tu caso Semicuración En tu caso Minicuración Pues nos hemos quedado pelado Vale, pues Hay que irse A por la misión secundaria Hay que irse Cuando está lloviendo Vale, está lloviendo Así que Nos vamos a ir Con las sombrillas Supongo Es que creo que se ha puesto en medio ¿Sabes? Es que si me vas igual Si me junto a un enemigo Vale A ver si son estos Madre mía Cuanta gente de golpe Y me atacaran primero ¿No digo yo? Vale A ver Vamos a intentar quitar cosas de en medio Que si no Madre mía Ni explosión Esto va a ser duro No, también explosión Vale No menos Ahora Mini tornado A las sombras Alguno morirá Hablamos Perfecto Vale Vale Uf, me nomás que he fallado Mi Incendio Lo suficiente Mi tornado Vale Supuestamente con esto Deberíamos conseguir El paño impermeable Se van No Vale Por esto Vale Ya tenemos Machaca monstruos Concedido por derrotar 700 monstruos No está mal Había un trofeo Que era De derrotar a 1000 Porque creo que eso Nos va a costar Entonces Una temporada Bastante Nos va a costar Una temporada Y ya llegadas Son 1000 1000 Espera 25000 Llevo 700 Llevo 700 Casi la lío Casi la lío Casi la líamos parda Vale Vamos a devolver esto Me faltan 300 Para los Para los 1000 Casi nada Vale ¿Qué pasaría si salimos de la ciudad Y no está lloviendo? Pues lo suyo Sería ir al Ir al campamento Y acampar De tramos cortos Pues yo que sé Por la mañana Por la tarde Mediodía Sí Por la noche De tramos cortos Hasta Que Lluviese Basicamente Simplemente Vaya haciendo tramos cortos Hasta que llueva Sin más Vale Devolvemos La misión Por favor Date prisa Trame un paño impermeable Toma Es exactamente Lo que necesitaba Gracias Muchas Muchas gracias Dentro de poco Farolillos de Feno En el lucirán Como nuevos otra vez Al día Estando deudado contigo Eres auténtico héroe Sí señor Por favor Acepta este regalo Como señal de agradecimiento Vale Tal vez Farolillos No sean tan famosos Como Burral o Ruinas Pero también Son importantes Para nosotros Y atraen a turistas Mucho mucho Por supuesto Hay que dedicarle tiempo y atención Si no podrían apagarse Por eso Mi misión en la vida Es cuidarlos Para hoy Y los Seguiré arreglándolos Siempre que sea necesario Pues vale Dame Recompensa Y ahora Pues ahora Otra visión Menos Así que volvemos A la principal Y Hemos cogido El cuerno del dragón Perfecto Vamos a subir Dos grupos De escalera No hayan más Entramos en la caza Supongo que será en esta casa Libro aquí Libro Arsenal Draconiano ¿No? Sí Vale Varitas de Iberlo Y lanzas draconianas Vale Vamos a seguir subiendo Más escaleras Y aquí dentro Hay un libro De recetas Draconiano Supongo que estará En el piso de arriba Un telujo Suelo Dice a mi Mir Están todos dormidos Aquí no veo el libro Pero bueno Voy a seguir mirándolo Yo estoy investigando A ver si veo algún libro Pero aquí no hay nada ¿Tú veo algún libro? Ah O dos grupos de escaleras más Igual dos grupos más de escaleras Igual eran dos grupos de escaleras más De otra forma le hemos robado Aquí hay otro libro Pideme un deseo a mi estrella No era yo lo que quería Pero Bueno No era básicamente No era lo que quería yo Me hace gracia Porque podemos entrar En las casas de la gente Que estaban sobando Pero no se usaba Nuestro rollo Espérate que tengo que encontrar el libro Entonces era aquí No Este tampoco es No hay mucho texto Lo dejo por si alguien lo quiere parar y leer Pero madre mía que de texto Pues espérate Pues estoy perdido Estoy un poco perdido Entre que hemos subido Unas cuantas escaleras y tal A ver Ah coño Pues ese es el que ya teníamos Vale Soy un poco tonto Vale Me he equivocado Que no es más libro Que Queda bajar Vale Por aquí tiene que haber Una mili Me da ya Vale Si quiere bajar Vale A ver Ah vale Hay una escalera de madera Si estás Vale Que el libro Era que Que tenía yo Pensaba que no Pero que ya Que ya la habíamos cogido Vaya Que era el libro de antes Que yo pensaba que había otro Pero no Madre mía A dar ocho vueltas Para una mini Para una mini medalla La que estamos liando Ah Te rompo Vale Pues vamos a las cuartas escaleras Vamos para las cuartas escaleras No me llévame a la escalera Vale La casa a la derecha La de la lateral También hay un cofre También hay un cofre ¿No? Vale Vale Ahora si podemos entrar A la iglesia Para guardar Y subir las escaleras Que me lleven a pana A mi pana A mi pana Mi pana Mi pana Gordo Gordo Venga Vamos bien Señor ¿Me quiere guardar? Hijo mío Quiero confesar Que he sido Un mal amor Un mal amor No sé Vamos a guardar En 24 20 19 19 1 Aquí Vimo Vale Continuamos Continuemos. Vale, me voy. Vale, podemos seguir subiendo, ¿no? Para llegar a la siguiente ubicación. No veo nada que brilla, sigue. Palante. Vale, pues supuestamente ahora tendremos una escena de Cervantes. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa, chiquilla? Doria. Doria. ¿Cómo te has dejado tirada? ¡Ah, ahí, ahí, pequeño! Voy a ir a la ciudad y buscas las ruinas, ¿ok? Venga, vale. Sabía que no me dejarías. ¡Agencia de Cervantes de Cervantes! Vale, tenemos que ir a las ruinas. Pero antes hay un cofre en la parte de atrás. Vale, eso está cerrado. Pero tiene que haber un cofre también. Aparte de eso, que está cerrado. Aparte de eso. Aparte de eso, que está cerrado. Hay un cofre por aquí. Así que vamos a echar un vistacico. Con un libro de recetas. Filo de sangre, rompa espadas, fuentes fúmedres... Una pila de mierda, vaya. ¿Ya podemos entrar? Vale, pues vamos a entrar para ver más escenas. Ábrete, sécimo. ¡Mamma mia! Está rajado. Es petir llave. La llave mágica. No, como le brilla la llave. ¿Cómo brilla esa llave, nene? Es que la gente no me va a la leche. Que me es Dreams. No te lo puedes crear tú Este que es un inglés Un Spanglish Sí, es mejor irse Una escapada Gigantes ¿Qué te pasa? ¿Ven a volver a nacer? Pues no Y volver a encontrarla Hay que regresar a la ciudad Para ver una escena Automáticamente Vale, nos invitarán a pasar la noche en la posada Así que pa'lante Cerrando Cerrando ideas Mira Verónica Está jugando con un niño ¿Qué hace? Mi Verónica Winx again Mi pobre Vero Que es mayor Pero parece una cría Se ha atrapado en un cuerpo pequeño Muy pequeña Verónica Perdón, perdón Vale, aquí está la escena Aceptaremos ahora pasar la noche En la posada Que ya la vuelve a abrir ¿Qué te pasa? ¡Fenom! Sí, el fenómeno ¿Se te va a ir buscar a la gente desaparecida? Ah, su mujer Hombre, claro Si es gratis Si es gratis Se acepta Vale Subo la cadera Ah, vale Tenemos la posada Y el banco Vale Vale Tenemos a la chica del Puff Puff Por algún lado ¿Dónde está la chica del Puff Puff? Podría estar aquí Debería estar arriba, ¿no? Ah, o está abajo Hombre, tiene pinta de ser esta Pues no es Mira que podría ser Porque Tiene buena pinta Pero no Pero la chica del Puff Puff No está aquí O al menos Ah Que estás en la esquina Tiene que saber lo que quieres ¿Qué te parece esto? Una sesión privada de Puff Puff Solo para ti Hombre, yo siempre un Puff 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 en toda la cara Ala, ya estás Puff y mi algo Ala Ya hemos aumentado a 5 Hala Hemos descargado Vale Hemos cogido la siguiente magia Vale Y en el armario Hay un casco de bronce O algo así Me parece Ahí está El casco de bronce Vale Pues aceptamos quedarnos, ¿no? Aceptamos barco Como animal de compañía Voy a guardar en un banco 9.000 monedas Voy a ingresar 2.000 Salir Vale Me gusta dejar Colchoncito Vale Tenemos 10.000 en el banco Mira, no está posada Mi esposo me ha hablado de ti Vas a pasar aquí la noche ¿No es así? ¿Se ha perdido el niño? ¿Por qué no me preguntas a mí? ¿Que mi marido ha dicho qué? ¿Que lo sé todo sobre todos? A mi madre con tal de tener clientes No sabe qué decir el hombre Pues lamento excepcionarte Pero no sé nada de la niña Que estás buscando No te enfates, por favor Te dejaré pasar noche gratis Ya verás luego Como luego se arregla todo ¿A que sí? Tengo habitación lista para ti Vamos a descansar Estupendo Muchísimas gracias Es por aquí Vale Pues a la mañana siguiente Hay que regresar al mural Y nos va a llevar hasta Hasta el otro mundo ¿Conoces a un hombre llamado Brasa? Se la fue también aquí Espero que con prisas no se hiciera daño Tenía mucho interés Por ver el mural Vamos a volver al mural Que por cierto Vale, yo supongo Bueno, el casco de bronce Será una mierda más Comparado con lo que yo tengo Uy, en un momento vamos bien Podéis echar un vistazo A lo que ofrecen Mientras vamos al mural Me has engañado bro No me gusta que me engañe Te mataré Vale, podemos ver la armería Básicamente por si no me interesa Comprar algo Sobre todo el tema defensivo Más que ofensivo A ver A ver, me subiría muy poquito La defensa De esta mujer Solo dos La tía de plata Me sube algo más Bueno, sube bastante Bueno, cuatro, cinco, seis Sube cuatro Sí, sube cuatro Cuatro No es que sea una gran cosa La verdad Cuatro de defensa Esto sube seis Vestido para matar Esto sube seis Pues son cuatro mil cien ¿Sabes? Y el peto de plata Son Sube cinco Pero también es caro Es muy, muy caro En cuanto al tema de armas Por ejemplo Tridente Es que también es caro Son carillos Son careros Esta gente, la verdad Usaré el tridente de Gracos Luego usaré ella, la verdad Y le puedo ir muy bien Vale Voy a poner el tridente La cautelizadora Me parece la mejor arma que tengo A una mano La verdad Pero No sé si que tienes esta arma Serena Es que me da un puto igual Vale, he puesto el tridente A la A la coleguilla Bueno, yo creo que le va a ir mejor Y vamos a guardar No porque vayamos a dejarlo todavía Pero sí porque quiero tener un Una seguridad A ver, se guardará aquí Tengo uno que parece que tiene más nivel Que otra gente Igual debemos Jugar con otros El Rof es 26 Pero lo que pasa es que Creo que no tiene hechizos Nada, de momento hay un juego con este equipo Ahora es verdad que Rof tiene nivel Pero tampoco está muy des... Vamos, muy despegado de los demás Vamos al mural Y que nos engulla Y veremos a ver que tal El tema Lo siento, chiquilla No me mires así Me siento mal Vale A ver Vamos a bajar Igual la chiquilla es hasta mentira Y nos... Hostia, nos... Nos la quiere colar Y es parte de... De una trama Para... Hacer el mal Esas cosas Tampoco parece que sea muy larga esta zona, ¿no? De un jefecillo Vamos a explorarlo Y ahora... Como mucho se irá a explorar Esta sección Y ahora vemos que tal Da un trofeo, de de luego ¿Qué hay nadie, mi niña? ¿No me dijiste que viste a Dora por acá? Yo creo que es parte de una trampa Para meternos en el cuadro Ah, mira Se ha absorbido a la gente que vino a verlos Han metido a más gente Los que vinieron No estaba ahí en taller El cuadro se los traga Vámonos de aquí Antes de que nos coma Tarde Absorbidos Por el mural Tarde Dale fuerte El mural El mural te va a comer El mural te va a atrapar El mural Pero... ¿Qué de...? Vale Esta zona Esto es el otro lado Tienen los propios monstruos Pelearemos bastante Porque es que hay que subir Lo de los mil monstruos Que no matamos a nadie Vamos por 700 Y la gente en trofeos Aquí ya saca el mil Vamos un poco mal Pero bueno Dentro del mural Bueno Te ha atrapado y ya está Vale Vale Vale, el otro lado Pues básicamente Vale Hay que avanzar Y ya está Vamos a avanzar Y eliminar enemigos Para... ¡Zombies! ¡Zombies! ¡Zombies en viento! ¡Los zombies se quemarán! Bueno, de momento Sí, sí Voy a hacer Mi ataque indio Bueno Ataquí indio No Un incendio ¡Quémense! No lo ha quitado mucho, ¿verdad? Toma, hostia ¿No es mal que ha fallado? Vale Pues Tú haces un mini incendio Yo hago un incendio más grande Guau Qué hostia Vale Uf No tienen mucho No tienen mucha vida Joder Sí que tienen vida, ¿no? Vamos a probar otra vez Un mini incendio Muérase Toma, hostia Cabezazo Vale Este está Allá Voy a morirse Vale Sigamos Eh Sería alguien debajo de las piedras Vale Todos son zombies Por lo que veo Vamos a probar Con una mini helada No, mini helada Es que eso Hace uno Ah, de acuerdo Tiene que ser Incendios Toma Que te iba de vuelta Serena está Esta la pobre para el izahilla Bastonazo Mira la pobre No se puede mover Pide refuerzo Vaya hombre Va a venir más gente Va a venir más gente Esto no me mola Pues nada Tendremos que usar otro Mini incendio En este caso No se ha muerto Qué fake Bueno, lo bueno Es que fallan más Que la escopeta la feria Madre mía La pobre Vale Pues otro Mini incendio Porque ya total Tengo que de aquí Morirá el otro Bueno, gracias Tío Deja de pedir Refuerzos Que voy a estar aquí Hasta mañana Bro Vale, yo lo voy a matar Paso de estar aquí Cuatro años Brillar ahora Venga Aplicarle la muerte Muerte a muerto No, 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 no 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 Es que matar a un muerto Es complicado Matar a un muerto Está la cosa complicadilla Matar a un muerto Está la cosa complicada Vamos a ir recuperando el mana Que lo he atacado No hay ahí Inspírate, inspírate Joder, no le meto ni crítico Tío Que le deja de darle Colleja A mi compañera Maldito Hombre, ya la obra Ochocientos Bueno, así Hostia ¿Dónde voy a ir? Antes de que esto sea Que no tiramos cinco años Para matar a alguien Paso El Brassas Nos están adorando Están drogados Está chiquizada Todo el mundo Cuando crezca un poco Dije, dice A la pequeña La Virgen Tiene vida Sí, sí, claro Que te crees que te va a quedar con nosotros Nos quiere meter en su cuadro Son zombies Son The Walking Dead Me han todo drogado Vale Vamos para adentro Y en la primera sección A la derecha Vale Vamos a derrotar A los enemigos Que tengamos por aquí Diferentes Como por ejemplo Tú Vale Un limo Hostia Un limo Metálico Raro Barrio de fuego Prefiero seguir inspirado La verdad Vale Es metálico Es metálico No le quito nada No le quito nada Tío Barrera Debilitación Vamos a intentar debilitar El limo metálico Si no Un resuelto afectado No es tan complicado esto Porque creo que lo vamos a hacer Nada más que uno Con un punto de daño Está complicadilla la cosa Muerte Muerte No No resulta afectado por muerte Pues nada Recuperar mana con él Ah no No tiene mana No tiene mana Que Pues nada De uno en uno Te iré matando Por suerte No tiene muchos puntos de vida Porque si no Diez mil Lo que da ese bicho La madre que parió Lo que da ese bicho Oh my goodness Diez mil el limo Tío Hay que matar limos De esos Es que ha dado Diez mil Vale Que un enemigo da 800 Oh my goodness Eh sí Hay que usar puntos de destreza La bicha final Tiene alguna Vale 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 A ver Serena Tenemos Multifortalecimiento Supongo que eso Es por el mana Que vamos Arpa Lanza Varita Yo creo que voy a poner El tema de varitas Porque Bueno Yo sigo por el tema De varitas Es que las varitas Me parecen mejor Esta princesa O igual no deberíamos Empezar a ver Por arpa Mora también Más que lanza Y lo que pasa Es que esto también Está guay Al usar varitas Utilizando varitas Hino del trueno Hino del aire No Yo de momento Aprender Aprender varias Pim pam pum Dos armas Dos armas Estados perniciosos Yo me voy a subir Pim pam pum Que yo creo que Voy a ir para un futuro Oh No tengo punto de este Ah Con un punto Pues nada Me Me voy a esperar Entonces con Serena Vale Con Serena Nos vamos a esperar Conservando Mini doble potencia No se yo Si estará por ahí O no Mmm Mmm Está en un key Servando es Mini doble potencia Por aquí no parece Que Yo supongo Que es de Vale Vale Son espadas Cuchillos Ligereza Esgrima Látigos Vale Toco una maravillosa Melodía Flota Mágica Me voy a subir esto Vale Vale Que más Vale Vale Y el otro Con Jave No Con Eric Eric Supuestamente Hay que usar Levantarrocas Y picadura De la cobra Levantarrocas Y picadura De la cobra A ver Picadura De la cobra Y levantarrocas Levantarrocas Creo que es Una habilidad Suya Porque no viene Aquí Vale Y puñal de asesina Vale No Esto no lo vamos a hacer Aumentar la pericia No sé si Aumentarme la pericia O Aumentarme la pericia Porque no hay mucho más Sí Me voy a aumentar la pericia Vale Vale ¿Qué más? Tenemos en Vero Que Vero de momento En vigor Aumenta la resistencia Al daño Por fuego y tierra Es que esto No sé qué ataque Estaba De todas formas No vamos a llegar A esta con fuego y tierra Si Otro conjuro de ataque Esto está guay Pero también tenemos Báculo salvador De volumen De 50 a un solo aliado Eso va a curar Lancen conjuros Antimagia Me gusta más esta Para curar Pero bueno Tiene buena pinta Báculo salvador Puede estar bien En un futuro Camusito Como el luminario Aumentar la resistencia Puede estar bien Protección sagrada El puff ¿Qué más hay por aquí? Esto que es la religiosa De buscar No Voy a hacer la del luminario Si Vale La siguiente será con 8 Vale Vale Bien Hostia Servando Perdón Servando Ah no Servando No Serena Joder Ah Serena Hemos dicho Que le iba a dejar Y jade Con garras Vale Son 8 puntos No llego Agilidad Agilidad Vamos a aumentar Agilidad Vale Más puntos De agilidad Son buenos Tendrán limos Estos también Voy a probar Si sale limo Bien Si no Bueno No siempre No siempre es a gusto Vamos a subir No Vamos a Vamos a pelear Vamos 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 A hacer eso Joder Me los he limpiado Unos cuantos A ver si me matamos Este de golpe Perfecto Es que hemos subido Mucho de nivel Es que hemos pegado Una subida de nivel Con el limo Que no veas Ya pega de 100 Aun así No somos invencibles De hecho No matamos a nadie A ver El de la muerte Hemos dicho que no matamos Así que Nada Vale El aliento Lo único que hace Es el electrocutar Que no es poca broma Tampoco He sido Vale 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 es que de 1000 a 10.000 es como bueno, vamos a matar aquí a al demonio este de Dragon Ball Nimo, te quiero Nimo, no te vayas, Nimo queda no, bueno, quiero meter y quiero matarlo rápido, eh, la otra vez no sé que nos ha escapado o sea, como nos ha escapado pero bueno, me me gusta, a ver me gusta ver enemigos me gusta, me gusta que haya enemigos por ahí Serena la verdad no vale, vamos por la derecha como digo y el cofre este es un cofre caníbal pero también hay un cofre de verdad cuando lo derrotemos que es un corban de mariposa así que debemos que darle caña aunque sea un cofre caníbal con sal y nos pegue hostias flipantes vale mini explosión no, incendio me inspiro vamos a hacerle una tocada buena tengo que curar a mi hermanita uff, que poco le he quitado con el cofre muerto menos mal que ha fallado dios pero que hostia vamos vero un cofre caníbal un cofre caníbal con el cofre caníbal con el cofre caníbal en el momento no agarraría estaría bien pero no lo vamos a hacer todavía vale vamos a hacer una semi duración jade vale hostia nos ha dormido a tres ya puedes hacer una buena hostia que poco le quitamos tío nos va a pegar a un viaje como para no despertarse con la hostia que te ha pegado con el enemigo moradores perdón me estoy muriendo no ha sido una semi duración jade ¿no? si no es que igual ha sido mi duración hay que hacer algo más vale si empecé la barrida de fuego no vamos a hacer nada pega y matala por dios se me muere una hombre por lo menos se ha despertado se me duración a jade si me mata la hermana pues la resucito y ya está coño que no se muere el cofre tío muerto lama te quieres morir bro gracias bueno algunos siguen subiendo de level no bueno voy a decir no y he evocado que sí vamos a ver así vale serena al final habíamos dicho que subíamos esto o esto ¿no? o esto es que no me gusta ninguna en verdad mucho pero es que de arpas no voy o sea voy con lanzas o sea tengo que subir alguna mierda de estas voy a intentar ponerme esto a dos manos no sé los armas a ver qué pasa y camulsito camulsito como luminario para seguir bajando necesito oh podemos seguir bajando tírale vale los siguientes serán ocho puntos para resistencia pero bueno poco y eri como cuchillo esto cuesta un cojón y medio y por arriba todavía está lejos también vale tenemos el cofre colgante de mariposa colgante de mariposa a ver colgante de mariposa es que esto me sube mucho la defensa que va tiene no quiero perder defensa no quiero perder defensa la verdad vale serena llevamos esto ahora puedo llevar varita de guiberno podría llevar otra varita no pero esta vez no me defendería pues que me da una defensa de 105 claro me viene bien no irá eso es por si la queda llevar a la ofensiva y bueno oye ahí está pero vale por el otro camino hasta que nos topemos con los mismos individuos vale coño pero darle con la X joder me pegan ah pues no y si me van no me pegan yo no entiendo nada de ataques estos pero ok Sansón a ver Sansón mira mi culo que bonito que bonito que bonito mmm dios pero verónica que crítico ha sido ese que hostia que hostia más buena verónica vale estamos con el grupo otra vez que Dios, se los están tragando. Ya podéis correr. El luminario... no puede comerme. ¿Por qué somos el luminario, si no? Vale, hay que ir hasta la grieta y volver al mundo real. ¿Qué es esto? Es un mensaje. ¿Ves como una niña perdida era una cabrona? La niña te la metió doblada, bro. La niña te la metió doblada, te la metió doblada la niña. Vamos a la grieta. Volve con ganas. Vamos a ir. Salta la rana. Salta la rana. Vamos a ir. Hay que volver al pueblo para cargarnos el mural y meterle fuego. Pero yo creo que eso lo haremos el próximo día, ¿no? Porque vamos a guardar. Me da tiempo de hacerlo ahora. No lo sé. Estoy dudando. Estoy dudando si ahora o el próximo día. Es que no sé cuánto vamos a tardar, pero... Quieto. A ver, es que llevamos casi dos horas y... No, pero lo vamos a dejar porque hay tela por delante todavía para llegar al bicho. Sí, lo vamos a dejar hasta aquí, que está muy bien. Pues nada, el próximo día seguimos. El próximo día, que voy a tratar de saber cuándo coño será. Para que nos vamos a engañar. Pero el próximo día seguiremos con esto. Así que nada, nos vemos en un próximo video. Esto lo que sea lo paséis muy bien. Nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto. Chao. Bye bye. Hasta pronto. Chao. Y disfrutar, que es lo más importante. Sed buenos. Y nos vemos. Esperemos que no sea dentro de tanto. Para continuar con Dragon Quest. Hasta luego. Chao. Adiós. Sed buenos. Bye.